Hola que tal amigos youtuberos, aquí su camarada Min Toon Toon de nuevo con el Cube Station Y esta es la parte 2 señores Y si se acuerdan que estaba yo por ahí arriba y me caí Y ya se como llegar a aquella parte, ok? Tenemos que prender el switch de las cositas estas amarillas y llegamos al otro nivel, el pistón Y se abre, uh, uh, vamos a ver que pasa Aquí brincamos Eh, no te caigas, no te caigas, estamos hacia arriba Eso, Toon Toon, eso, tu puedes Uy, si escuchan un blu, blu Es mi celular señores Ah Hueso, puto, mano A ver Les apuesto que me voy a morir ahí, les apuesto Oh, ya se que Oh, si se puede, miren Si se puede entrar, uh, ya, ya, ya llegamos Oh, yes Yes, 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 yes Dice, dogs y hangar 8 Pues al parecer, al hangar no podemos entrar Pero aquí dice, Gustavo, o Gustav, o siquiera Déjame terminar este pinche teléfono Dice, todavía Seguimos sin señal de, de los nativos creepy, los creepy nativos Ten, eh, mantenimiento Ten cuidado, lava Hay pipas de lava Adentro Ok, no puedo entrar Esta madre es un pistón Dice No te, no te, no sigas Ten cuidado con el piso Un trabajador murió en la lava Ah, la, a ver Entonces, que puto tengo que hacer Ok Ok No, no puedo entrar Ahí es Uf, 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 uf Esto que es Esto que es No, no puedo subir Tampoco que Dice Nota vieja Estos pedazos de piedra No sé para qué sirven O para qué están ahí No trabajan con la lava Con las pipas de lava Las odio a todas Ok Aquí entramos Ok, ok Dice, no traspases Aquí no puedo abrir ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Algo se abrió Algo se abrió ¿Qué pedo? No mames Tengo un chingo de lag ¿Eh? Un chingo de lag ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Tu max? Tu max Lo pongo Voy a poner File Al máximo Ok, ok, chingada madre Extremo, a ver que pasa Para que se me termine de lagar el puto mapa A su puta madre A que No mames, no me digas que tengo que A la bebé Que pedo aqui Que pedo, estoy aturado Overshift Que me la todo, chingada madre Ok, ok Ahora lo estoy haciendo mal aqui, a ver, a ver A ver, vente, súbete Ok, uff Sube, sube, a huevo A huevo, jaja A ver, aqui, hay que subir Oh, miren Aqui, ahi dice Car station A ver, aqui todavía no podemos entrar Aqui tampoco Tampoco Uh, miren Que hay Oh, es otro Otro Ok, ok Sube, sube, sube Pela youtube Ok, si no se puede entrar aqui Tenemos que irnos A esta puerta Me imagino yo Me imagino yo A huevo Dice Gustavo Tienes la sensacion de que se van a quedar las paredes Root Root Yeah, las gigantescas letras Atras de mi O atras de el Lo puedo sentir Oh, miren señores Oh, miren señores No mamen Y ahí dice Cube station Oh, miren, 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 miren Que padre No mamen Que padre Uff Se va a caer todo Se va a caer todo Que chingon Señores Que chingon Y ahora Que pedo Ya, se acabo el mapa Oh, miren Se abrieron todas las paredes Oh Tum, tum Tu si sabes Pero te van a apuntar aqui Car station Oh, miren Se abrieron esta puerta Chapter 1 Tensión Superficie de tensión A ver Que más nos trae esto A ver Que que hay Uh, un carrito A ver Dice Gustavo Eh, fue algo nuevo Anyways Look something A Como se dice Look something Hit the cube pretty hard Ok Just look and look Hold until there's anyone A light down there A lo mejor alguien vivo Allá abajo Dice Si, si yo puedo escuchar Alguien más Allá abajo Dice Un hombre disparando Shooting No, no, no Estoy mal Estoy mal Un hombre Shooting Del Cubo se está colapsando Ay Wey Y me imagino Que aquí me subo Y le pulcho Aquí Uh Vamos 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 Oh my god Oh my god Y Nah, no se crean Espero les esté gustando La serie Esta señores Porque la neta A mi me está La neta al principio Si me costó un poquito Pero ahorita Me está yendo De maravilla Al parecer Alguien Un suscriptor Me mandó el link De estas En español Si alguien me lo puede mandar Otra vez De favor Se lo digo Yo agradecer Muchísimo 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 Y Tiriti Para O sea No he avanzado mucho Lo puedo avanzar hasta aquí Y ya Los letras van a estar en español Dice Ciudad de Fantasma Lo dudo Que haya alguien aquí Root Pero hubo Pero hubo Mucha gente Hace un tiempo atrás Los vamos a encontrar Vas a ver Es un buen camino Ok Ahora que pedo Una nota vieja Otra vez Ayer No lo puedo creer De que Mucha gente Morona O morons En nuestro Crew Blocking the way With a cargo Que están bloqueando El camino Con algo Desde el El ship Desde el barco Ojalá Y ese pistón Hay un pistón Tenga suficiente Poder Para moverlo Ok Vamos a ver Aonde me tengo Que ir Ahora Oh Miren Aquí es donde Empezamos Aquí no tienes Que venir Ahí no tienes Que vender No 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 Entonces Aonde tenemos Que ir Ahora Puedo No Miren Una puerta Oh Tengo Que Menear Los pistones Oh Si Señor Uy Me caigo Me caigo No Ay Ay Quedo ¿Qué pasó? Oh my god Oh no Me caí Chingada Madre ¿Saben qué señores? A mí se me hace Que voy a tener Que Que Puta madre Me está Lagueando Mucho Minecraft No sé Por qué Pero A mí se me hace Es porque Le metí Mucho Mod En la forma Del Too many Items El El Mapita Y ¿Qué otra cosa Le puse? Chingada Madre Pues no se Preocup Este va a ser El último Lo voy a Volver a hacer Ok Ay Pues Chingada Madre Ah Por poco Llego Chingada Madre Bueno Rosa Ah La mecha No llevo Ni 10 minutos Grabando Me caigo De madre Que poca Madre A ver Déjame checar 12 minutos Güey A la Verde Voy a hacer Lo posible Para que no No se me Es que le metí El Optifine Y después de que le metí El Optifine Se me empezó A glitchear Un chingo Ya La verdad A glitchear Perdón A laggear A laggear A laggear Fue tu Puta Madre Güey Luego con este Pinche laggear No mames No mames No mames Saben que señores A mi se me hace que aquí Con estos 12 minutos Lo voy a dejar La mera verdad Es imposible Hacer algo Con el Minecraft Ese Optifine Me esta chingando Todo La neta Este Voy a regresar A Mañana Les voy a traer 12 episodios No Uno mas So espero Me disculpen La mera verdad No puedo hacer Ni males Con esta Madre señores Antes en Minecraft Me iba de poca Madre Y todo Porque le le he A meter El pinche Optifine A esta Madre Güey No mames Chingas a tu Puta madre A la verga La neta señores Tengo un chingo De lagge No lo puedo No puedo seguir Así Disculpenme Voy a A pinche A quitarle Todos los mods Nada más Le voy a meter El too many items Y A lo mejor No le meto Ningún mod Y voy a grabar Tantito Y voy a ver Si cuando ustedes Cuando regrese Yo de trabajar Que pedo Cuando regrese Yo de trabajar Este Les Ya me mandaron Ya me mandaron El mapa En español Y ya caminé Yo aquí Ya para que Los detrás Sean mucho mejor O si no Yo me voy a Encargar De buscarlos Ok Disculpen señores Yo su camarada Mintun Se despide Chingada madre Con el pinche Viejito Guau Mira Lagueado Chingas a tu Puta madre Güey Bueno gente Me despido Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós